No, es que allá, es que allá, vayas allá para acá salga ya. No, que no vayas. Allí, ahí está, ahí. Que no vayas. Lilo, no vayas. ¿A dónde? Está allí. Está allí. Está espesa. No, 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 no. Blanca, dí hola. Ahí, déjala, adentro y te la saqué. No van a caber, Blanca. Estoy tomando. Vaya, Blanca. Se huye horrible. Hola, mamita. Hola, mamita. Hola. Hola. Lo voy a hacer de vuelta. Sí. Hay que bajar que hay entre. Quítame este, esto, esto de paredes aquí. ¿Cuál? ¿Qué harina tú has? ¿Y la de papa? No, aquí está pañicheles. ¿Y este? Bien. Gracias. Chao.